Río Cal, que es la empresa concesionaria de Zona Franca, informó sobre la habilitación de Zona Franca para el mes de marzo. La habilitación como Zona Franca no es igual que la inauguración del centro comercial. La habilitación es que a través de una serie de requisitos que se tienen que presentar frente a FIP y aduanas, se estarían cumplimentando y que para marzo estaría habilitada como tal, sobre todo lo que es el tema de ingreso y egreso de mercadería. Para la Zona Franca minorista, la comercial, que es la que a la mayoría interesa, en las próximas reuniones que vamos a estar manteniendo entre fines de febrero y primera semana de marzo, se pondrá una fecha definitiva sobre la inauguración al público de la Zona Franca, que es una fecha que hay que acordar, obviamente, entre el concesionario, las distintas reparticiones provinciales que tienen injerencia en Zona Franca, con los organismos nacionales que también participan de la misma, como Aduana, que es uno de los principales actores administrativos en Zona Franca, y obviamente con los permisionarios, que son aquellos que tienen sus locales en Zona Franca. para coordinar la fecha de inauguración hacia el resto del público del predio. Las obras y todo eso están en un estado de avance, están prácticamente todos listos. Lo que se está haciendo ahora es que los permisionarios, o sea, los locales que van a estar dentro de Zona Franca, reacondicionen los locales que tienen, están trabajando en eso, así que seguramente en un par de semanas más ya tendremos más información de eso. Nosotros siempre contamos con la buena predisposición y además tenemos una política clara que nos delineó la señora gobernadora, que es que la Zona Franca traiga beneficios a la provincia, y además una de nuestras prioridades también fue que el comerciante de la provincia de Santa Cruz pudiera participar de Zona Franca. Y eso creo que es uno de los objetivos más importantes que hemos cumplido, porque en definitiva el empresario local vive acá, trabaja acá, y bueno, nuestra intención es que el comercio en la provincia de Santa Cruz, algo tan histórico, un periodo histórico como había sido el tema de Zona Franca, que no es algo de ahora, sino que hace de muchos años y que siempre fue un tema bastante difícil para lograrlo para la provincia de Santa Cruz, finalmente se dio, bueno, está en nosotros, en todos los santacruceños, en sacar un buen provecho de este tipo de iniciativas.